Hola Hola, ya como es habitual voy a hacer una presentación de una selección de libros que son los que más me gustaron durante el año en este caso el 2021 elegí 10 libros de los 36 que leí y esos 10 libros me parece que representan muy bien la variedad de libros también que leo estos 10 libros están aquí en mi refrigerador y bueno, espero que les interese y por último va a quedar este archivo ahí para que yo en unos años más pueda revisar también y acordarme cuál es el libro que me gustaron eso, así que vamos a partir no tienen un orden específico aunque de alguna forma creo que se va acercando a los que más más, más, más me encandilaron y que quisiera leer de nuevo, por ejemplo entonces quiero partir con este libro que es un libro que yo encontré sin querer prácticamente en la Sofri de Niquique nunca más he visto este libro y es un libro que se llama Viven que es de fotografía de Cristiano Ureta y son poemas compilados por Roberto Enríquez y la gracia de este libro es que decidieron registrar fotográficamente a poetas chilenos vivos yendo a sus casas a sus barrios entonces es un archivo de retratos con cámara análoga y eso acompañado de un poema entonces es una antología finalmente junto al retrato de cada autor es bacán porque como recorre todo Chile hay hombres y mujeres es bien variado y este libro apareció en 2002 entonces muchos poetas luego fallecieron también entonces tiene un valor histórico compilatorio bueno y a todos los que les guste la poesía obviamente van a valorar que este libro exista que de verdad no sé dónde más se puede encontrar así que esta es una sorpresa lo editó Ril y es bacán cuando no se encuentra además con libros que ni siquiera sabía que existían y que uno disfruta el contenido y su existencia también es como uno dice puta que bacán que se haya hecho este libro así que este es el primer seleccionado Viven quería mostrarles este libro que es una entrevista al escritor colombiano Gabriel García Márquez llamado El olor de la guayaba y es una entrevista conversación de un amigo de él Plinio Apuleyo Mendoza que lo entrevista y obviamente aparecen harta historia uno entiende un poco más su vida sus motivaciones ya García Márquez era un personaje famoso este libro apareció en el 82 este editorial Lo de Janegra que es la primera edición de este libro que salió en el año 82 una edición colombiana y bueno el mismo año que sacó que ganó el premio Nobel entonces me imagino que es un libro bastante oportuno para el momento y me entretuvo bastante también sin ser así un ultra fan de García Márquez sí he leído varios libros y alguien que tiene un talento y un oficio digamos interesante en saber cómo funciona o su perspectiva ante la escritura así que dentro de todo me cayó bien García Márquez también alguien con mucho compromiso político y y por amor por la literatura hablar de libros de hecho así que si pillan por ahí este libro que están en en revisiones de hecho el horror de la guayada entrevista a Gabriel García Márquez lo que viene ahora también fue una sorpresa para mí porque es un libro que me tinca que era fome lo tenía lo leí sin mucho entusiasmo y me pareció bacán que son dos obras de Federico García Lorca en español muerto además en la guerra civil española y bodas de sangre y la casa del norte de alba que son dos de sus obras más famosas seguramente alguna la había leído en el colegio esta es una edición de espasa y bueno es un libro que está en muchas ediciones son clásicos y me llamó mucho la atención en su modernidad en las temáticas una crítica fuerte justamente a las convenciones sociales como gente sale herida digamos con este armado cultural que finalmente termina reprimiendo me pareció súper jugado con prevención por las mujeres además así que puta bodas de sangre y la casa del norte de alba bacán bacán libro no lo esperaba y claro ahora entiendo también porque García Lorca es alguien interesante aunque nunca ha visto su obra en las tablas mismas pero fue un agravo de lectura el siguiente libro también es de poesía que es uno de los géneros que más leo y es de un poeta chileno y el mismo vendió el libro que es librero y en general le compro harto el libro me refiero a Carlos Cardani su libro Caldo de Cardani que es su primer libro este apareció en 2013 es de libros del perro negro la editorial me dio la sensación que era una especie de diario de viaje con una prosa poética y curioso también porque no sabía si me iba a interesar porque él relata su su viaje y su permanencia en Bolivia entonces va contando sus historias pero siempre en ese hábitat en esos lugares los personajes que iba conociendo saliéndose también un extranjero me dieron hasta ganas de ir a Bolivia así que creo que cumple su misión poética turística en el buen sentido de la palabra así que se los quiero recomendar a quienes les gusta la poesía a quienes les puede interesar Sudamérica también Caldo de Cardan un buen libro que le vi este año el siguiente es un libro que tiene que ver con el cine son dos textos de directores contemporáneos entre ellos y que tenían visiones distintas de alguna forma del cine uno es Pasolini el otro es Eric Romer el primero italiano el segundo francés Pasolini tiene un texto muy famoso que es el que sale acá que habla sobre el cine de poesía y Romer tiene un texto que es cine de prosa estos textos aparecieron en revistas o ligados festivales de alguna forma a mediados de los años 60 en 1965 y bueno cada uno muestra su perspectiva Pasolini con un dejo bastante intelectual a veces hasta complicado en su hablar y reflexionaba mucho en torno a justamente el poder poético o lo que él definía poético en el cine por otro lado Romer también cuestionaba algunas definiciones sobre el cine moderno bueno todo esto puede parecer muy ñoño pero bastante interesante igual leer sus apreciaciones ante cómo debiera ser del cine o que apreciaban del cine que son conversaciones que hicieron mucho además en esa época esto es de Quimera Ediciones un libro sencillo pero al alcance del dinero hay unas ediciones más oficiales y los textos seguramente están en PDF también así que quienes les gusta el cine quieren conversar con autores siempre los libros ahí son buen referente para pensar el cine que es algo que yo también invito a hacer siempre pensar el cine eso Pasolini y Romer y bueno creo que me cayó mejor Romer sí ya este libro es muy bacán porque es un libro que me alegré mucho cuando supe que existía de hecho salió como de una conversa porque cuando fue el estallido en octubre del 2019 y las paredes empezaron a rayar sobre todo en torno al centro pero bueno en todo Chile yo pensaba bueno alguien espero confío que alguien recopile todas estas todas estas frases todos estos rayados y bueno también hay libros de fotos pero este libro es solo la frase una tras otra y encuentro que se transforma en un libro de poesía finalmente una especie de rosario de las calles de las murallas con un sentir popular que bueno que convulsionó a todo el país el libro se llama El lenguaje es un arma de largo alcance salió por los libros del pez espiral y son frases que se recopilaron desde desde el estallido en octubre hasta febrero del año siguiente del 2020 este libro apareció justamente el el 2020 leerlo de corrido llega a ser sobrecogeor porque también es una especie de balbuceo de exigencias de dolores de de esperanzas de rabia obviamente mucho humor también contradictorio en sí mismo pero que siento que es un libro histórico que con el tiempo uno lo va volver a acá uno también va a recordar que es justamente lo que lo que se generaba muy visceralmente así que yo muy contento que exista este libro lo recomiendo bastante es un libro histórico esa es la palabra lo que viene ahora es una relectura de uno de los libros que fueron importantes para mí en su momento que recuerdo haberlo leído con mucha emoción además era muy joven lo leí a los 18 años en ese momento me me regaló una sensación de libertad de la escritura creo que me dio permiso también a mí para ser más lúdico para escribir este libro es un clásico de la literatura latinoamericana me refiero a Rayuela de el argentino Julio Cortázar esta edición es del año 88 yo lo compré el 98 o sea me lo compró mi papá que lo estaba molestando y me lo compró el libro y me lo regaló y esta edición de bolsillo fue la misma que yo leí en ese momento y he guardado esta edición hay harta edición de este libro obviamente y este a pesar de que tiene la literatura chica bueno lo quise leerlo de nuevo ahora obviamente el impacto no es tan grande como aquella vez porque ya he leído más que se yo pero pero es un libro bacán o sea es un libro que quiero harto es irregular justamente tiene momentos muy bacanes otros más intrascendentes hay cosas que no entiendo es un juego finalmente y creo que es como un amigo que no hay hace muchos años es un libro importante y que para mí se emparenta con otros libros que me hacen pensar qué es la literatura también quizás todo es literatura pienso mucho en la vida de instrucciones de uso de Pérez o de bueno los detectives salvajes de Bolaño que creo que también son estos tres libros conversan entre sí también me alegré de haberme reencontrado con este libro rayos bueno el siguiente libro es también una curiosidad porque es una novela gráfica que está basada en una película y me refiero a Vals con Bachir de Ari Folman que es el director de la película y guionista y David Polonsky el que hace la gráfica que también que hace la gráfica de la película es la película animada pero es documental que es algo muy extraño bueno debido al éxito de la película la transforman en novela gráfica es de mis películas favoritas entonces cuando oí el libro me emocioné lo compré y ahora que lo leí me volvió a remecer igual que la película es una historia súper fuerte sobre un suceso muy sangriento de lo israelí a los palestinos en una matanza que hubo entonces el protagonista que es el mismo Ari Folman y alguien que estuvo haciendo servicio militar él olvida qué hizo en ese momento qué pasó y empieza a contactar a otros compañeros soldados ex soldados para saber qué había pasado entonces la película es bien interesante no sólo por este tema de exponer esta matanza sino también por el tema de la memoria los traumas reflexiona mucho sobre eso y gráficamente más muy bacán porque la animación es súper chora le da permiso justamente para que sea más onírica les puedo recomendar la película pero si encuentran este libro y lo pueden ver o fiar que sea está muy bacán vers con bachiller bueno ya estos dos libros que quedan creo que son efectivamente los que más me gustaron de los que leí este libro apareció a fines del 2019 y el libro se llama Ella estuvo entre nosotros este es de editorial Oberon es de Belén Fernández y es un libro breve una especie de diario aunque escrito en desorden es fácil de leer porque está muy bien escrito pero es un libro muy doloroso cuenta la historia muy personal de cómo una familia enfrentan el cáncer que tiene su mamá cómo se va deteriorando su muerte creo que apunta a otro lado también que es la empatía de entender que hay gente que la pasa mal y que además hay distorsiones en la sociedad que hace que gente que la podría pasar mal como por enfermarse la pase más mal aún por no tener plata y sin tampoco una victimización de pobreza sino como de la clase media esta manoseada clase media como que somos casi todos así que es un libro que de verdad recomiendo pero van a llorar estoy seguro que van a llorar pero hermoso libro ella estuvo entre nosotros y para terminar mi favorito que también es un libro que creo que que me remesió mucho es un libro distinto además curioso también es un libro que me prestaron y me recomendaron y que es este libro reportajes de Joe Sacco que es un periodista que ha escrito para estas revistas internacionales pero en su gracia es que cuenta estos relatos donde viaja por el mundo de manera gráfica como un cómic y eso le da otra no sé otra perspectiva hace que sea entretenido pero también Joe Sacco está muy preocupado de los problemas tercermundistas finalmente entonces aquí este es un compilado de seis historias donde va tiene que ver con los inmigrantes norteafricanos con palestina con chechenia en fin son historias súper fuertes hablaba en primera persona Joe Sacco también vino después del estallido a Chile es alguien que me parece muy inteligente y sobre todo con una posición como periodista subjetiva clara donde él le está dando de alguna forma voz a los que no tienen poder en general en los medios además así que este libro de verdad era brutal o sea cada historia también ayudaba a poner en perspectiva dónde está uno en el mundo también o sea obviamente que acá en Chile hay un millón de problemas pero de verdad hay países que está la caga entonces a pesar de que uno lo sabe te acerca mucho a esa a esa vivencia bueno así que si alguna vez encuentran este libro o creo que cualquier artículo de Joe Sacco pónganle ojo de verdad creo que es mi favorito del año me encantó el libro me encantó y cada vez que lo oía me daba miedo oírlo no sabía con qué me iba a encontrar con qué historia es bacán bacán Joe Sacco creo que tengo ganas de leer muchas cosas más así que eso mi top one bueno eso sería gracias si llegaron hasta acá espero que haya motivado de alguna forma ese entusiasmo que yo tengo por los libros a que ustedes también pueden agarrar algunos de estos libros u otros y como reflexión final bueno obviamente me gustan los libros y me encantaría que más gente tuviera alguna relación con ello cualquier tipo de libro no necesariamente de literatura no creo que alguien sea mejor que otro por leer un libro lo que sí creo es que yo no sería tan empático si no leyera o si no me enfrentara a distintos libros y distintos temas también como que es bacán saber que en mi propia casa hay un mundo infinito de cosas así que eso espero que tengan un buen 2022 y ojalá que podamos también compartir opiniones sobre libros eso sería chau chau chau